Aé, 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 aé papá, aé, aé, aé papá, y a todo eso Aé, aé, papá, 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 oh, oh,oh, oh Aé, aé, y se dirigió en el rato de perón Con una baile de la mano que la tiré a la boca Con una baile de la mano que la tiré a la boca Y un pan de los colores Yo tengo luz que me comina Y me meto desde la gente Con cuatro, con cuatro veras de centavos Y me meto desde la gente La mujer hace su trabajo Con una baile de la boca Se la va a cruzar a la sol Pa' conseguir a los hombres Se gusta de nuevo el sol Pa' conseguir a los hombres Se juntan tres a las mujeres Pa' conseguir a las mujeres Con una baile de la mano que la tiré a la boca Y una baile de la mano que la tiré a la boca Y una baile de la mano que la tiré a la boca Pa' conseguir a los hombres Y una baile de la mano que la tiré a la boca Y una baile de la mano que la tiré a la boca Pa' conseguir a los hombres Y una baile de la mano que la tiré a la boca Y una baile de la mano que la tiré a la boca ¡Ajá! ¡Ajá!